cómo pedirle justamente Jack Welch a este CEO cómo pedirle que él vaya al curso no este te molestaría pedirte que venga no puedes venir al curso mío puedes venir a dar una charla al curso él dice fíjese lo que dice es una idea ridícula que vengas a hablar en el curso de negociación que doy en tal universidad o sea Jack Welch qué es lo que iba a decir que no viste no porque porque todos decimos que no pues fíjate cómo el truco psicológico que está haciendo ahí no sé si vos ves el truco donde normalmente decimos no no es una no es una idea loca ridícula este entonces diciendo que no me siento cómodo ese bueno entonces y el tipo dice mire mira hacia arriba mira a la izquierda yo estaba como congelado y él lo cuenta lo cuentan chris vos lo cuenta de que ya vuel se quedó así como que y agarró ya vuel se dice bueno mira dice te doy acá la cuenta esta de twitter de esta persona de mi asistente yo creo que para para el fall vamos a estar por acá y bueno para el otoño vamos a estar por acá y si bueno este si estoy por acá voy y te y charlo en tu curso o sea que le estás dando a Jack Welch uno de los mejores CEO del mundo no de la General Electric eso crecer la General Electric espectacular que le está dando le está dando el poder de decir que no y ese no está en contacto con lo que estamos trabajando si ves es la fuerza que tiene de que ese no ayude a Jack Welch a decir no 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 es ridícula la idea este déjamelo pensar si bueno si pero él se quedó porque muchas veces si yo trato de decirle que sí decime que si ché puedes venir a hablar este viste digo que sí está no pero digo no no puedo no mirar estoy me ocupado que se yo a lo mejor vengo en el otoño pero no tengo me ocupo o sea vos fíjate como está lo contrario del hábito que tenemos siempre si por eso te recomiendo que si puede ver el vídeo no o mira este vídeo de nuevo y hay más vídeos sobre el no acá en el canal nuestro porque hay que ver sobre no tenemos que comprender que erróneamente de 1970 a 1960 buscamos el sí 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 son técnicas de negociación son técnicas viejas hoy en día tenemos que tener una conversación mucho más honesta y tenemos que dejar al otro déjalo al otro que te diga que no pero que ese no te ayude a vos veamos otro caso veamos otro caso que lo explica que fantástico este caso es de ronald reagan fíjate lo que hace ronald reagan estaba ya al punto final de la campaña no y fue la primera vez que sale electo y si el próximo martes irás a votar no entonces se los tira pues fíjate está haciendo está tratando de que vos vea lo que él ve y él ve lo que vos ves pues fíjate como está haciendo el próximo martes irás a votar entonces si es verdad si el próximo martes voy a votar el próximo martes tienes una decisión que toma uff si es verdad tengo una decisión que tomar no sé que tengo que votar o sea vos fíjate como él trabaja en eso dice estás mejor que hace cuatro años tienes más poder adquisitivo del que tenías hace cuatro años te hace esa pregunta no eeuu está en mejor forma no es cierto que hace cuatro años vos fíjate en lo que ves en lo que necesitas mirar o fíjate en lo que vos necesitas mirar porque porque él está compitiendo cierto con jimmy carter entonces él quiere que la gente no lo bote jimmy carter lo bote a él porque está diciendo jimmy carter no hizo un buen trabajo no se vota me a mí y vos fíjate cómo le dice este está buscando las dos respuestas no está mejor que no tenemos más poder adquisitivo no está unido está mejor que en forma no entonces se busca esos no para qué para poder decirle tenés esa decisión que toma no entonces no botas cuenta cómo tenemos que buscar ese no y dejar que haya preguntas en las cuales la contraparte nos diga que no y nos va a ayudar muchos tienen miedo que el otro día que no que no entonces por eso mismo voy a romper la barrera no hay que hay que hay que hay que estar más en más cómodo con eso eso lo que te va a ayudar a lograr mejores acuerdos te voy a dar otro ejemplo lo que te va a gustar pero en realidad quiero que tenemos que buscar tenemos que buscar si no es google sí que lo que estás buscando nos explica y eso lo explica en el libro lo explica explica muy bien siempre ustedes me han escuchado hay acá otros vídeos sobre cristos hay un masterclass sobre cristos acá en el canal nuestro donde puedes ver todo el libro todos los detalles del libro porque está buscando no es cierto es que la otra persona diga no es cierto eso es correcto no es cierto that's right eso es lo que busca este este experto del fbi te está diciendo que eso es lo correcto en vez de que diga sí no tenemos que buscar que la persona se siente tan cómoda y dice no 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 bueno sí eso es lo correcto busca ese ese es el verdadero sí porque dice mirar si muchos dicen que sí para decir sí 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 perdete pablo anda desaparece viste porque te quiero sacar de acá sí sí bueno chao cierto sí para o sí bueno lo vemos no porque porque es un sí para deshacerse pero cuando digo que no estoy en control y yo sé que tengo que explicar por qué no y ahí es donde él te lleva pero cuando la otra parte dice eso es lo correcto that's right eso es lo que yo quiero es cuando la parte engancha y es cuando lo ganas entonces por eso fíjate en la próxima negociación en vez de estar persiguiendo ese sí deja que tu contraparte diga que no no dejalo que diga que no pero estratégicamente pone de forma de que ellos al decirte que no te están dando un sí como como lo hizo ronald reagan como lo hizo él con jack welch cierto al decir que no al sentirse como diciendo que no te dan la oportunidad de decir como ser él dice cierto en la empresa de él nadie dice tiene un momento para hablar con nosotros nunca dicen así gracias nunca dice y no es más este vas a ver otro vídeo yo muchos de esos comentarios lo pongo en mi libro lo explico en mi libro porque tienes unos minutos para hablar este como que eso lo que hace es que votemos defensivo inmediatamente porque sí que sí 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 tengo sí estoy estoy haciendo nada este vos sabéis cuánto y cuánto unos minutos y qué va a hacer que me va a decir y que esto pero es distinto que digas este no es buen este no es un buen momento para hablar y si no 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 dale que lo que quieres como viste el es una magia química que va y que no nos damos cuenta pero cuando alguien te dice este tener unos minutos para hablar este tener unos minutos para hablar no 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 para que tengo que hacer esto yo veo todas las cosas que tengo que hacer pero yo te digo no es un buen no es un buen momento para hablar no bueno es rápido bueno listo entonces fijate el cambio la posibilidad mía de decir que no me ayuda muchísimo y es la parte empática que hace que está atacando a la otra persona y le está ayudando a la persona a que esa persona se sienta en control muchas de estas tan tácticas y técnicas y estrategias tienes que hacerlas siempre preparándote bien por eso te muestro acá esta hoja la puedes bajar acá la hoja de preparación es clave en toda negociación y con esto puedes prepararte chris lo dice muchas veces dice mira dice es bueno pero es bueno prepararse viste pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación nunca puede estar totalmente preparado y estoy totalmente de acuerdo pero cuando uno entiende por lo menos las preguntas por uno uno estudie cómo lo vamos a hacer vas a obtener mejores resultados y fundamentalmente si si tenés la posibilidad de negociar 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 y que cualquier error este lo pague otro barro anda y hacerlo pero cuando los errores lo pagamos lo paga tu empresa lo paga tu familia y bueno este no es tan divertido cometer errores por eso te recomiendo prepárate prepárate busca mi libro nunca temas negociar y se te va a ayudar cierto estos dos libros rompe la barrera del no y nunca temas negociar te recomiendo estos dos libros este te van a ayudar mucho a no sólo comprender lo que lo que como lo haces pero vos fíjate que en mi libro yo te pongo esto yo te armo estos siete pasos que los siete pasos están de la mano con lo que habla este negociador del fbi que primero es comprender el problema primero identificar yo él siempre dice lo primero que haces una negociación es ir a entender al otro por eso te lo muestro acá es ir a comprender al otro necesidad el problema después vamos a planear vamos a estar trabajando en las opciones que habla harvard en la universidad de harvard la opción es identificar opciones en todas las propuestas y pedir porque cuando pedimos es cuando vamos a obtener ese no ahí estamos rompiendo la barrera del no porque cuando vos pedís es cuando te vas a comer ese no y es cuando empezamos a trabajar y tenemos que pedir de forma estratégica para que el otro se sienta cómodo se sienta cómodo como lo dijo él como le dijo es ridículo pedirte que vengas a hablar no es ridículo pedirte que vengas a hablar vos querés que yo fracase no vos querés que yo fracase no 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 yo no quiero que vos fracases este te voy a ayudar de esta forma vos viste el secreto que tiene porque y el cerrar siempre estar cerrando resultados no arreglo escribir la victoria escribiste la victoria eso es de will and one que también es uno de los mejores negociadores del mundo como crees entonces yo creo que ellos dos son indudablemente en la parte acá anglosajona los mejores este negociadores y escribir su victoria conozco mucho a will and one este es porque nuestros clientes más de 20.000 clientes que han pasado por acá por el sitio de negociación hemos usado y es fantástico fantástico descubrir esas pequeñas tácticas y estrategias que ayudan a que el otro se sienta mejor confía en vos y logres mejores acuerdos